Según la doctora María Oviedo, la acusación contra la Asociación Médica Nicaragüense tendría una serie de debilidades, por lo cual sería ilógico darle trámite. El punto de vista de la tipicidad de estos hechos. Hablamos de que los daños morales, como lo han planteado los denunciantes, no están vistos dentro del marco jurídico penal, por cuanto no constituye, no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico ese tipo penal. No existen daños morales en la parte del derecho penal. Esto sería que acudieran a otra vía que no es la penal. Entonces estarían encasillando una acción que no está y no está contemplada dentro de las potestades del Ministerio Público, porque sabemos que el Ministerio Público únicamente investiga y acusa en casos donde exista la comisión de un delito de orden penal. No se descarta que este tipo de mecanismo se esté utilizando para intimidar la voz de denuncia de los médicos independientes en medio de la pandemia. Y sería preocupante de que el Ministerio Público le diera trámite a esto, por cuanto lo que quedaría demostrado es que se sigue instrumentalizando el derecho penal para sancionar y criminalizar a las voces disidentes al gobierno. Esto es un hecho notorio, porque sabemos de que los médicos única y exclusivamente se han pronunciado en vista de la falta de información y la falta de atención del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Entonces los médicos han visto una negligencia del gobierno, quienes son los que están obligados a orientar al pueblo. Pero como esto no está sucediendo, entonces los médicos están tomando la responsabilidad ciudadana de hacerlo correcto. Y esto pues les está ocasionando este problema, de que quieren denunciarlo única y exclusivamente por unas supuestas publicaciones en redes que habría que investigar si esto es cierto, habría que investigar, analizar el contenido de esta información para poder determinar si puede ser visto del ámbito penal. Marcos Medina, Noticias 12.